Cinco de la tarde en punto a esta hora y información de último minuto y enviamos señal a la parroquia El Valle, en el Liceo José Ábalos, allí está arribando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a la actividad le da cobertura, Carlos Rebete. Carlos, buenas tardes, adelante. Gracias por este contacto, nos encontramos en vivo directo desde el Liceo José Ábalos, ubicado en la parroquia El Valle de la ciudad de Caracas, como podemos apreciar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, y el ministro del Poder Popular para la Defensa General, el jefe Vladimir Padrino López. En estos momentos se están haciendo actos de presencia para realizar un recorrido por esta unidad educativa, con el objetivo de hacer este reconocimiento de cara a lo que será el inicio de clases 2024-2025, y también debido a lo que representa el papel fundamental de las bricomiles. Les vemos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estrecha las manos con uno de los obreros, de los trabajadores, que se ha dedicado a remozar y rehabilitar esta unidad educativa. Un abrazo que da fe del trabajo que estos hombres realizan a través de la Unión Cívico-Militar, a lo largo y ancho del territorio nacional, para garantizar, en este caso, la educación del futuro de Venezuela, es decir, de la juventud. Debemos recordar que las brigadas comunales militares para la educación y la salud, mejor conocidas como bricomiles, son un programa social creado por el gobierno revolucionario en junio de 2022, con el objetivo de fortalecer la Unión Cívico-Militar y fomentar la participación directa de la ciudadanía en la solución de los problemas que aquejan a la comunidad. Continuamos observando cómo el jefe de Estado en este momento se encuentra en el área cercana a las canchas deportivas, continúa hablando con algunos de los trabajadores que han hecho realidad la rehabilitación del liceo José Ábalos en la ciudad de Caracas. Vemos cómo la primera combatiente también lo ayuda a plantar esta planta, áreas verdes, para que la naturaleza también sea parte esencial de esta unidad educativa. Vemos cómo el jefe de Estado está en estos momentos contribuyendo a la siembra de esta planta. Estrecha las manos con uno de estos trabajadores como símbolo del reconocimiento a este trabajo que se viene realizando en el liceo José Ábalos de la parroquia El Valle. El jefe de Estado continúa supervisando, continúa observando parte de las instalaciones de esta unidad educativa que aloja a unos 2.097 alumnos en el horario de la mañana y horario de la noche. En lo que refiere a la parroquia El Valle de Mozo en estos momentos, cómo interactúa con el director de esta unidad educativa, quien le da algunas palabras en relación a lo que se ha venido realizando, en relación a los trabajos que se han acometido en la infraestructura de esta importante unidad educativa. Continúa así este recorrido, como parte del trabajo, ya lo hemos dicho, que vienen realizando las Bricomiles a lo largo y ancho del territorio nacional. Debemos recordar que en su primer año de funcionamiento las Bricomiles generaron importantes logros, entre los cuales destacan la recuperación de más de 1.300 escuelas en Caracas, en colaboración directa con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Casualmente, bueno, continuamos en la ciudad de Caracas, donde se siguen dando estos resultados. Sus capacidades operativas están concatenadas en todo el territorio nacional, desde la Organización de las Bases del Pueblo, con el Plan del 1x10 del Buen Gobierno, en la red social Benap, creado para mantener comunicación directa y atender situaciones reales, sobre servicios públicos, salud, educación, entre otros. Continúa el jefe de Estado realizando este recorrido, conversando con las autoridades para ir conociendo en detalle cuáles son los trabajos que se han realizado. Esta conversación con el director de Eliseo José Ábalos, también se incorpora la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, en compañía del Ministro del Poder Popular para la Defensa General, en jefe Vladimir Padrino López. Esto en relación a lo que significa el papel fundamental, el papel que brinda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Unión Cívico-Militar, para garantizar estos resultados satisfactorios para el pueblo venezolano. No solo en la ciudad de Caracas, sino en todo el territorio nacional, destacar que es una herramienta, las abricomiles que le proporcionan a los venezolanos y venezolanas la capacidad de solucionar sus problemas directamente, de forma organizada y organizada en cada una de las comunidades. Vemos acá imágenes de algunas de las áreas de esta importante unidad educativa, que el día de hoy muestran otra cara, y que próximamente, ya para el mes de octubre, estará en pleno funcionamiento, en lo que será este nuevo inicio del periodo escolar 2024-2025. Vemos acá las imágenes de estos hermosos murales, que forman parte de estas canchas deportivas, que también fueron refaccionadas por parte de los trabajadores y trabajadoras, que se han abocado a este importante trabajo, que se ha realizado durante el día y la noche, hay que decirlo de esta manera, por parte de los trabajadores y trabajadoras, que se han abocado a este objetivo, en una perfecta unión cívico-militar-policial. Vemos también, como los salones han recibido este trabajo de refacción, sobre todo los pupitres, sobre todo el tema de los pizarrones, y el tema relacionado a la pintura de las paredes de esta unidad educativa. Nosotros podemos destacar que, como parte de los trabajos que se han venido realizando en esta unidad educativa, está la pintura general, mantenimiento integral de pisos de granito, recuperación de 10 baterías de baños, mantenimiento de las canchas de usos múltiples, la reparación y mantenimiento de las rejas internas y externas, así como el mantenimiento del cerco eléctrico existente. También debemos destacar lo que refiere al suministro de 160 pupitres, completamente nuevos para el disfrute del nuevo periodo escolar, la instalación de cuatro unidades de aires acondicionados, la instalación de fachadas de vidrio y recuperación de letras corpóreas, esto en relación a lo que refiere al nombre de la institución, el mantenimiento al piso de caico y la recuperación de mesas tipo graveuca de comedor exterior. Destacar que en esta unidad educativa también se cumple con lo que establece el PAHES, el programa de alimentación escolar, donde los niños y niñas que hacen vida en esta unidad educativa que no tienen garantizado el acceso a la alimentación. Debemos recordar que la Organización Bolivariana Estudiantil, la OBE, también tiene un papel fundamental en lo que ha sido este trabajo para la recuperación y rehabilitación del Liceo José Ábalos a través de la organización de los alumnos, quienes por medio de esta estructura han podido crear proyectos, han podido de alguna forma reunirse con las autoridades de esta unidad educativa y por supuesto tener la capacidad de poder opinar, de poder interactuar de forma protagónica en cada una de las actividades concernientes a la recuperación integral de esta unidad educativa. Es así como los alumnos, lo decíamos hace momentos, más de 2.000 que hacen vida en el Liceo José Ábalos, están ya preparados para lo que será un inicio escolar 2024-2025, cargado de muchas cualidades positivas, entre las cuales, bueno, ya lo hemos referido, la rehabilitación de su unidad educativa. Veamos nuevamente al jefe de Estado, en compañía de la primera combatiente, hacer este recorrido a las instalaciones del Liceo José Ábalos, él mismo observando, él mismo viendo cada detalle de lo que hasta este momento se ha realizado en esta unidad educativa para garantizar un inicio de clases expedito, un inicio de clases completamente digno para los jóvenes que hacen vida en esta unidad educativa. Vemos cómo continúa dando algunas indicaciones, cómo está señalando lo que ha sido parte de esta recuperación, rehabilitación esencial de la unidad educativa. Es importante recordar que las bricomiles, como lo hemos venido refiriendo, han estado activas o están activas a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este momento saluda a las autoridades presentes, a representantes también de lo que tiene que ver directamente o refiere a la unión cívico-militar y de lo que hoy somos testigos en relación a esta inspección que realiza al Liceo José Ábalos. Bueno, vemos cómo el jefe de Estado continúa conversando con las autoridades militares presentes, haciendo un reconocimiento a su labor, un reconocimiento al arduo trabajo en estos momentos también. Veamos cómo conversaba con el general en jefe Domingo Hernández de Lares, el comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien también se encuentra presente el día de hoy. Vemos cómo saluda a los representantes de la Organización Bolivariana Estudiantil, que lo esperaban y, bueno, en estos momentos están interactuando y conversando con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien los está conociendo a detalle. Está preguntándoles en este momento a qué grado pertenecen. Ellos, bueno, le contestan, jóvenes que pertenecen a segundo año de bachillerato y quinto año de bachillerato, y en estos momentos, bueno, proceden a tomarse una selfie con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien sigue demostrando su apoyo a la juventud venezolana, a quienes, como decíamos hace momentos, de una forma organizativa, de una forma completamente ligada a lo que es la Organización Bolivariana Estudiantil OVE, están haciendo posible que el día de hoy, el Liceo José Ábalos esté recibiendo toda esta rehabilitación que le sigue dando más fuerza, le sigue dando más capacidades para que los alumnos y alumnas que hacen vida en esta casa de estudio puedan iniciar de forma impecable un nuevo periodo estudiantil, hablamos del periodo escolar 2024-2025. Debemos también destacar que la creación de las Bricomiles es un ejemplo de la articulación del Estado venezolano con los diferentes sectores de la sociedad para garantizar el bienestar social del pueblo. Estas brigadas están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas, asegurando que los espacios educativos y de salud se encuentren en condiciones óptimas para el aprendizaje y la atención médica. En estos momentos el Presidente Constitucional de la República está conversando con las personalidades presentes recordando lo que era la historia durante la Cuarta República, precisamente en este mismo escenario, el liceo en el que nos encontramos, donde la represión por parte de las autoridades de la época era bastante fuerte en relación a lo que era exigir derechos, una realidad que ha cambiado completamente en momentos, en época de revolución a través de lo que conlleva. Me alegra mucho venir después de tanto tiempo. Yo creo que yo tenía como 40 años o más que no he pasado por aquí por el liceo. El liceo Ávalos, José Antonio Ávalos. Un liceo que fue durante mucho tiempo un epicentro, un hervidero de ideas de rebeldía, de revolución. Fue un hervidero de sueños, de patria grande. Por aquí estuvimos. Acabo de recorrer apenas una parte del liceo. Y como ustedes entenderán, brotan los recuerdos, las emociones y la felicidad de constatar acá en mi liceo que aquel muchacho de hace 40 años es el mismo de hoy. Son los mismos sueños, es la misma rebeldía, son las mismas convicciones revolucionarias de ayer, de hoy y de siempre. Así que me siento muy complacido de estar. Estaba hablando con Silvia, contándole un poco de cosas que ella me dice y yo no sabía. Enterándose de tantas cosas en esta lucha, quiero saludar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, compañera. al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Bueno, y a todos los equipos de trabajo, a los oficiales presentes, a la comunidad del Valle, a los estudiantes del liceo, tan bonitos ellos, a los trabajadores que son los responsables, la clase obrera, que es la que hace todo. Sin clase obrera no hay vida. Sin clase obrera no hay vida, porque ¿quién trabaja? ¿Quién arregla? ¿Quién pinta? ¿Quién pega? ¿Quién pone? ¿Ah? Y como dice la canción de Cheo Feliciano, ustedes se saben la canción de Cheo Feliciano, ¿verdad? Nadie se la sabe. Juan Albañil, vale, mira, ¿ah? Mira, el director, el profesor Fragosa, director del liceo Ábalo de Salsero. Ah, vamos a dar un aplauso, director, compañero, vallero, de la calle 2 me dijiste, ¿abajo o arriba? Arriba es los 70, como en el 50. Yo me conozco el valle completo, como la palma de mi mano, porque nosotros hacíamos planes. Cuando salíamos en movilizaciones, siempre teníamos planes alternativos y coordinábamos con la gente en los barrios y si nos reprimían por allá, subíamos por la matanza y salíamos por el tamarindo y luego nos encarabamos y salíamos por el cementerio y si nos reprimían por acá, nos encarabamos por la 1, por la 2 y salíamos por la 70 y luego nos empalmábamos y llegábamos a la 17, a la 18. siempre teníamos una alternativa. Si nos reprimían por el pedro Emilio Cullen nos empalmábamos para el estanque para allá y salíamos por la Panamericana. Todos esos caminos, todos esos caminos los recorrimos, porque yo no estoy formado en Harvard ni en Yale. Mi escuela, mi universidad, mi formación y mis valores se forjaron en los barrios de Caracas, aquí mismo, en este epicentro. Por eso es que no pueden con nosotros. Van a poder con nosotros. Jamás van a poder con nosotros. Traerle un cafecito a Padrillo también, vale. ¿Quieren un cafecito? ¿Ah? ¿No? ¿No les gusta el café esta hora? Bueno, mi saludo, mi agradecimiento a las brigadas comunitarias, militares, que a lo largo y ancho del país hacen un esfuerzo hermoso. una verdadera operación una verdadera operación humanitaria, una verdadera operación de patria, lo que tiene que ver con la recuperación integral de todas las escuelas, liceos, universidades y de todos los establecimientos del sistema de salud del país. se pierde de vista el impacto social que tiene para el desarrollo de la vida de la familia venezolana, el trabajo que se hace cuando se recupera una escuela, un liceo, cuando se pone funcional para impartir valores y cuando la comunidad recibe totalmente repotenciado de paquete su unidad educativa, su escuela y su liceo. Y eso solo ha sido posible gracias a las brigadas comunitarias militares. Si nos hubiéramos ido por el camino de un memorándum, de un punto de cuenta, de la burocracia, jamás se hubieran recuperado las miles de escuelas y liceos que hoy por hoy están recuperadas, están en fase de recuperación para llegar a lo que es nuestra meta. Poner funcional de paquete el 100% de las unidades educativas del país. El 100% de las escuelas, los liceos, las universidades. Traerle un cafecito a la vicepresidenta también. ¿A ti te gusta el café ahora? ¿Verdad? Está haciendo calor, no les pega calor. Como dice en Oriente, está pegando la calor, la calor. Así que las bricomiles son una maravilla. Aquí en el liceo, profesor Fragosa, le han entrado fuerte, ¿verdad? Estuve viendo modificaciones. Entré por un lugar que no entraba nadie. Allí, en esas partes bajas, por donde llegué, ahí lo que había era unos banquitos y ahí siempre nos reuníamos en las tardecitas. Cuando no íbamos a los matines, nos dedicábamos a hacer círculos de estudio ahí, a estudiar la historia, a estudiar la teoría revolucionaria, a estudiar la revolución vietnamita, la revolución china. Le decía a Padrino que en aquella época la izquierda venezolana y la izquierda revolucionaria estudiaba más los fenómenos en el exterior que la historia de Venezuela. Fue el comandante Hugo Chávez que puso las cosas en su lugar y nos enseñó a estudiar la historia de la revolución latinoamericana, caribeña, venezolana, las ideas de Bolívar, de Sucre, de Zamora, de Simón Rodríguez. Comandante Chávez hizo lo que se llama una transformación paradigmática, cambió los paradigmas y rescató las raíces auténticamente venezolanas del modo de ser venezolano, de la identidad venezolana. Nosotros, luego de este proceso tan hermoso que hemos vivido, nosotros, hoy por hoy, sin lugar a duda, puedo decirlo enteramente, somos la encarnación de lo mejor de la historia de Venezuela. Somos la encarnación del espíritu inmortal, de los mártires, héroes, libertadores y libres de este país. Padrino, ¿qué te parece a ti un comentario del general Padrino? Sí, es mi comandante en jefe. Y, bueno, modestia aparte, pues uno no tiene tanta historia en este país, no tiene tanta resiedumbre, tanto arraigo en lo que nuestros libertadores y libertadoras nos dejaron en este tiempo y decir, bueno, por supuesto que es importante conocer desde todo lo que acontece en el mundo entero, pero todo lo que acontece en el mundo entero, toda la ideología, todas las corrientes de pensamiento, bueno, deben unirse indefectiblemente al pensamiento bolivariano de nuestra República Bolivariana de Venezuela para hacerlo completo. Nunca será completo si no colocamos al frente dentro de nuestra idiosincrasia y dentro de nuestra ideología el acontecer histórico, antiimperialista, ideológico, patriota, soberanista de nuestra sociedad, pues. Así que siempre será completo y por eso el comandante Hugo Chávez nos trajo de nuevo a Bolívar, ¿no? Y nos trajo esa corriente para que hoy se convirtiera en el bolivarianismo, el bolivarianismo que está ahí presente, latiendo cada día más versus el monroísmo, las pretensiones del nuevo colonialismo, las pretensiones de la nueva esclavitud. Nosotros hemos rasgado el velo, hemos visto la esclavitud y la oscuridad y nos quieren regresar nuevamente a los hombres y mujeres, militares y civiles, tenemos que levantarnos de pie permanentemente, alzar nuestra voz y vernos como la comunidad internacional nos ve en este momento un cuerpo social coherente, cohesionado con su pensamiento y listo para defender lo que nos pertenece que es nuestra soberanía nacional, nuestra independencia nacional, rechazar el pensamiento único, defender las características de nuestra democracia participativa y protagónica que es nuestra democracia, la que estamos haciendo todos los días. Las bricomiles es parte de la evolución del poder popular organizado. El presidente Chávez comenzó a organizar el pueblo y ese pueblo ha venido evolucionando en tantas cosas, cuando los momentos de las dificultades de abastecimiento se convirtieron en movimientos CLAP para los alimentos, para la producción local y hoy vemos este fenómeno de las bricomiles como una evolución positiva del pensamiento popular organizado del pueblo para salirle adelante a todos los atropellos, a todas la malcriadez, la malignidad del imperio norteamericano para que esta patria siga siendo libre, próspera y con un destino y un camino por recorrer. Aquí tengo, muchachos, miren, yo lo he publicado en mis redes sociales, el libro azul, escrito por el comandante Hugo Chávez en 1990, pero que resume todos los sueños de una generación, de un país, de un proceso histórico. Es un antes y un después. Yo podría decir, el libro azul marca ideológicamente en el campo de las ideas políticas y de los proyectos nacionales, marca un antes y un después. Es un libro profundo, aunque de presentación sencilla. un hombre tan sencillo, sin vanidad, sin ego, como el comandante Chávez, tenía que escribir algo que expresara su alma, como él siempre decía. Y es un antes y un después, en el campo de las ideas. Porque decía Lenin que las revoluciones primero, era su interpretación, se presentan en el campo de las ideas, de lo que es posible, y luego se presentan en el campo de lo social, de los procesos. Así que primero, nuestro comandante Chávez gestó un proyecto, una idea, un sueño de país, y buscó su inspiración en las raíces más profundas de una historia heroica, gloriosa, única, que tiene esta tierra. Desde Huaycaipuro, desde Urimare, desde Calla Urima, desde Naiguatá, desde Chacao, desde el Indio Mara, desde esos grandes caciques que resistieron, desde el negro Andresote, el negro Miguel, poco conocido, profesor Fragosa, poco estudiado, viceministro de educación, el negro Miguel, el negro Andresote, si hiciéramos un examen ahorita aquí, creo que no sería una buena oportunidad para medir el conocimiento. Al Sambo José Leonardo Chirino, que era más negro que Sambo, si lo conocemos, y encabezó la primera rebelión independentista de la historia conocida, ¿verdad? y al negro primero, ese sí, lo conocemos porque se transformó en leyenda, en mito, en espíritu inmortal, el gran Pedro Camejo de Payara. Él tomó las raíces indias, afro-venezolanas, y tomó las raíces más grandes, las raíces libertadoras, y construyó el árbol de las tres raíces, que hay que estudiarlo, un árbol con tres raíces profundas, y de allí dibujó lo que es el proyecto de democracia bolivariana, democracia popular, de independencia, de soberanía, y lo que él llamó para entonces el modo de vida solidario, la nueva sociedad, que después se definió muy claramente en los años 2004, 5, 6, como el modelo del socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI, nuestro socialismo indoamericano. Aquí está, muchachos, si quieren buscar la raíz más inmediata del antes y después de lo que es la historia de Venezuela que se marcó en la década de los 90. Así que es muy hermosa la historia que se ha construido que se está construyendo y nosotros tenemos que seguir dando los pasos afirmativos de esa nueva historia. Todos los días, todos los días que amanezca, todos los días que transcurran, tienen que ser días para construir esa patria de paz sólida, justa, humanitaria, igualitaria, democrática, que en Venezuela se está construyendo como modelo nuevo, único, autónomo, propio, inédito y modelo alternativo a los modelos que hemos conocido. Ahora, todo responde a un proceso. Ustedes tendrán que entender seguro las emociones que cruzan por mi mente antes de venir para acá. Yo estaba muy emocionado, profesor, y ahora estoy más emocionado todavía, de ese el calor que tengo. Debo tener la tensión alta, porque yo estoy muy emocionado, porque me he trasladado en el tiempo a la esencia como ser humano, más allá de los cargos que he podido ocupar, el cual nunca aspiré a ninguno, jamás en mi vida aspiré a ocupar ningún cargo público. Ni nada por el estilo. Lo único que aspiré es que en Venezuela hubiera una revolución que dignificara al pueblo y que rescatara la independencia y el honor de ser venezolano. Y estaba ahora recorriendo Ñañe, Coronado, estaba recorriendo Padrino, y tú me acompañaste, un mural que en la cancha de Vázquez pintamos un grupo de muchachos, los hermanos Vielma que vivían en Brusual, luego se mudaron para San Antonio, mi saludo a los dos hermanos Vielma, Juan Aria, Pedro y otros compañeros que estudiamos aquí en el liceo, para que tú veas como la idea de Bolívar pululaba en el ambiente y pintamos un mural acompañado de muchachos y muchachas de nuestra edad que éramos tan iguales como ustedes. en la época no se bailaba reggaetón porque no existía, en la época se bailaba salsa brava y de vez en cuando ponía en los matines disco music, a mí no me gustaba el disco music, ni John Travolta, nada de eso me gustaba. Pero así como éramos muchachos alegres que cantábamos, bailábamos, así como éramos muchachos dedicados al deporte, al basque, al voleibol, al béisbol, al futbolito, así como éramos muchachos dedicados al teatro porque hacíamos teatro, así también éramos jóvenes que ya cultivábamos una idea. Y fíjense que cuando pintamos ese mural que fue ahora hecho de nuevo, ese mural lo pintamos en el año 78, 78, 46 años, ¿sí? 46 años, ¿ah? No se nos ocurrió poner otro pensamiento del libertador, que el que pusimos allí, el profesor Pedro Guevara nos dijo qué pensamiento van a poner ahí y teníamos una selección y dijimos este y pintamos el rostro de Bolívar, pintamos el mapa de nuestra América y pusimos y pusimos y pusimos aquel pensamiento los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a plagar de miseria la América en nombre de la libertad. Ahí está el mural, mira, rehecho, retocado. Unos muchachos de 15 años, 16 años, el rostro de nuestro libertador, el mapa de nuestra América cruzada por sus ríos y el pensamiento que quedó allí por años, Delcy, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. Y la profecía, como diría Chávez, la profecía del libertador no hizo sino cumplirse y fue los Estados Unidos imperio dominante durante parte del siglo XIX y el siglo XX imperio hegemónico quien impuso la miseria, la violencia, el terrorismo, la muerte, las dictaduras a lo largo y ancho de nuestra América en nombre de qué? De una supuesta libertad. ¿Cuántas invasiones, cuántas dictaduras apenas hace dos días estuvimos conmemorando los 51 años del golpe de Estado fascista de Augusto Pinochet contra el gran presidente Martí Salvador Allende? ¿Quién organizó? ¿Quién financió? ¿Quién preparó? ¿Quién dirigió el golpe de Estado contra Allende en 1973? El presidente de entonces Richard Nixon, el secretario de Estado Henry Kissinger y la CIA. para matar de Tajo la primera experiencia democrática, electoral y pacífica que había en América Latina para hacer una revolución independentista y socialista. y mataron y mataron a un hombre noble que no se le rindió y que con su sangre marcó y manchó al fascismo de Augusto Pinochet por siempre. y hay quienes dicen que Allende murió el 11 de septiembre de 1973. Creo que no entienden la historia. Allende se hizo inmortal ese 11 de septiembre de 1973. Alma inmortal, ejemplo inmortal para todos nosotros los que luchamos por la vida. Porque siendo muy chamitos aquí nosotros estudiábamos Allende a Víctor Jara recitábamos los poemas de Pablo Neruda. El gusto por la poesía siempre fue, siempre estuvo por poesía buena a Ñañe. Ñañe es un gran poeta. Pablo Neruda. Nosotros nos parábamos aquí a cantar y de vez en cuando yo sacaba mi libro de Pablo Neruda, Silvia, y les leía una poesía. Ven a nacer conmigo, América. ¿Te acuerdas? Bueno, es una belleza recordar los procesos maravillosos, yo diría, son procesos como milagrosos. Y hoy, más que ayer, que soy un hombre creyente, que soy un hombre de Dios, porque lo soy, soy un cristiano de Cristo, soy un cristiano de catacumbas, sin intermediario, yo no tengo intermediario, no tengo ninguna sotana que me sirva de intermediario con Cristo. Voy a Él, acudo a Él siempre para pedir y en las peores circunstancias, repito con mi madre, en las peores circunstancias, Dios proverá, Dios proverá, Dios proverá y creo que Dios nos ha dado su providencia. Y hemos vivido y estamos viviendo tiempos milagrosos, han llegado tiempos bendecidos para Venezuela. Aprovechemos estos tiempos bendecidos y milagrosos para construir una patria mejor, para ayudar al que tenga que ser ayudado, para arreglar todo lo que tenga que ser arreglado. Vamos a hacer un pase en esta jornada de viernes de Vircomiles preparándonos para el arranque de la fiesta escolar de Venezuela porque el arranque del año escolar tiene que ser la fiesta de la cultura, de la educación y de la vida. Vamos a hacer un pase acá, coche, a la unidad educativa Carlos Delgado Chalbó, el gran Carlos Delgado Chalbó. Hay que reivindicarlo, padrino, a Delgado Chalbó. No ha sido reivindicado. Delgado Chalbó fue un gran nacionalista, un gran patriota y creo que llegó a ser un antiimperialista. Reivindiquemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Carlos Delgado Chalbó que fue asesinado precisamente porque despuntaba como uno de los grandes líderes para los años 50 en Venezuela para replantear los procesos de entonces. Vamos a dar el pase para que el almirante en jefa allá está bien acompañada, precisamente por allá llegó Nahum, Nahum se puso gordo otra vez, se descuidó porque se come dos arepas a las 12 de la noche. hay que hacer la paleolítica, Nahum. Allá está Nahum con Pedro Díaz, con Domiciano, con la directora del plantel, la profesora Maritza Rondón, con la jefa de la UVC para que mostremos las obras de las Bricomiles allá en coche, en la Delgado Chalbó. Adelante. Un saludo mi comandante en jefe, un saludo a Venezuela y a todos los que nos están viendo en este momento por ese mes del inicio de clase y que nos estamos preparando, preparando en todos los rincones de Venezuela y especialmente aquí en Caracas con la rehabilitación de nuestros centros educativos. Las Bricomiles en acción. Qué maravilloso día aquel que usted lanzó Las Bricomiles donde está nuestro pueblo con las instituciones trabajando para rehabilitar todos estos espacios que cuando los niños regresen a clase será esa gran fiesta de la educación, de la cultura, de la historia, de todos los que nuestros niños se forman en nuestras escuelas. Bueno, como usted lo dijo mi comandante, aquí está el viceministro de Obras, el viceministro de Educación, nuestro querido Nahum Fernández, la directora del plantel. Esta es una unidad educativa que tiene una capacidad para 1.435 niños y aquí ya las obras van por un 70%. Es una escuela muy grande, tiene bastante terreno y bueno, en esta recuperación va por un 70%, pero aspiramos que el día que comiencen las clases esté al 100% y de paquete como a usted le gusta entregar todas las escuelas, los consultorios, los CDI, los servicios, todo lo que da prioridad. podemos ver aquí mi comandante que están nuestras bricomiles, nuestros trabajadores, trabajadoras, resaneando las paredes, el alumbrado de los salones, unos amplios salones. En esta escuela tiene 39 salones de clase donde se ve preescolar y primaria y van a empezar este año con la educación maternal. Es muy importante mi comandante que aquí todo el mundo está preparado. Ya el lunes comienza la formación de nuestros maestros, nuestras maestras, en lo que es toda la programación para este mes, para esa preparación para la llegada de nuestros niños. Pero yo quisiera que nuestra directora que ha estado aquí al frente con los maestros. Aquí en esta escuela hay 58 docentes, también tienen 11 administrativos, 39 obreros, pero aquí Marixa Rondón nos va a explicar qué se ha hecho hasta el momento. Marixa. Buenas tardes, presidente. Saludos desde acá, desde la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Coronel Carlos Delgado Chalbó. Para nosotros de verdad es un placer, estamos sumamente agradecidos con esta reparación que se está haciendo en nuestra humilde casa. Ya tenemos o ya se han hecho prácticamente entre el 65 y el 70% de la recuperación. ¿Qué han hecho nuestras bricomiles hasta ahorita? Han impermeabilizado, han sacado escombros, han retirado inodoros, lavamanos, muchos desechos que de verdad ya no requerían estar acá y están siendo cambiados por materiales nuevos. Como bien lo dijo la profesora, ¿verdad? Estamos preparándonos para el 16 de septiembre iniciar con nuestras reparaciones en la institución. perdón, para iniciar con la preparación de nuestros docentes, ¿ok? Seguir preparándonos cada día más porque nuestros niños requieren y necesitan tener docentes al día, docentes activos, aquel docente humilde y humano como siempre lo decía nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. De verdad que me siento muy honrada y orgullosa de tenerlos a todos acá. Muchas gracias a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que escuchó cuando me le acerqué para pedir por la reparación de nuestra institución actualmente al ministro de Obras Públicas Juan José Ramírez por todo lo que está haciendo aquí en nuestro colegio. Muchas gracias. Muy bien Marixa una explicación general donde todos estamos comprometidos todos los niveles de gobierno trabajando junto al pueblo junto al poder popular. Adelante mi comandante una pregunta. ¿Cómo se llama el perrito que andaba por ahí? Oye ¿por qué lo sacaron pobrecito? Mira y viene y volvió volvió el perrito chico qué bonito mira está alegre vale porque él ve que llega gente hasta el perro está alegre por las bricomiles chicos porque estamos recuperando las escuelas vamos un aplauso a ese perro desde aquí vale mira muy bonitas las palabras de Maritza directora del plantel muy bonito ese gorro que tiene le queda le luce mucho de artesanía ¿verdad? bueno están al 70% aquí en el Avalos estamos al 90% así que amerita mucho trabajo mucho esfuerzo aquí le metemos un poquito de todo está el esfuerzo cívico popular del poder popular es vital que las UVC los consejos comunales las comunas mira el perro chico el perro está en las piernas de ellos es muy importante que el poder popular sea protagonista de las bricomiles yo le hago un llamado al poder popular que sean protagonistas en cada liceo las UVC unidades de batalla Bolívar Chávez es vital es vital Hernández Lárez incrementar la presencia de la fuerza de trabajo creativa y de acción de la fuerza armada y es vital y es vital entonces Héctor Rodríguez compañera Delcy incrementar la presencia del apoyo profesional de empresas que entren con su capacidad de trabajo ¿verdad? la combinación del poder popular el poder militar y la acción de empresas que vienen a reparar cosas que ameritan un trabajo de mayor escala ¿qué me dice el poder popular ahí en coche? tenemos allá a Isaray Zambrano Isaray adelante qué camisa tan bonita en ese tricolor adelante buenas tardes aquí presente Isaray Zambrano jefa de UVC de aquí de la escuela Bolivariana Nacional Coronel Carlos Delgado Chalbó y representante igual de la comunidad nos sentimos muy orgullosos con esta iniciativa de la recuperación de este plantel porque toda la comunidad está muy contenta y le damos las gracias por todas estas cosas que nos están brindando vamos al 60 70% del trabajo y seguiremos luchando si presidente quería comentarte algo rapidito creo que es importante decirlo esta escuela además que atiende toda esta zona que son las zonas vulnerables cercanas aquí hay una buena organización porque se vinieron acá los consejos comunales están aquí mismo también que han participado dentro de lo que es la dinámica de activación de todo esto lo comentaba con la directora y con la almiranta y por supuesto aquí también se ha activado de manera contundente la fuerza de trabajo militar y presidente en el caso de la subida de peso creo que es la la camisa la camisa creo que es la que me pone así un poquito gordito ¿no? sin embargo creo que el presidente dentro del esquema del nombre de esta escuela Carlos Delgado Chalbó bueno todos recordamos que fue asesinado ¿no? creo que es el último el único presidente víctima de un malicidio cuando la derecha cuando estos señores que generan violencia en el mundo y no tienen idea no tienen para el debate apelan inmediatamente para la muerte ¿no? y eso por supuesto bueno hay que reivindicarlo porque fue un gran patio de otra presidente adelante presidente porque se sabe de Carlos Delgado Chalbó le decía al general en jefe padrino que él estaba encabezando Delcy que era la ministra de petróleo estaba encabezando las primeras las primeras tentativas para conformar la OPEP no sabían ¿ves? investigar la vida de gente honorable que hemos tenido valiente nuestra fuerza armada ha parido patriota y eran los años 50 y había una pugna entre el modelo que dejó Gómez de entreguismo del petróleo y el modelo que desde el general Isaias Medina Angarita quería recuperar el petróleo para Venezuela Isaias Medina Angarita todo eso lo estudió aquí en este liceo déjeme decirle con el profesor Porras donde esté su su familiar un saludo a mi profesor de historia Porras que nos ponía a estudiar la historia Isaias Medina Angarita fue al congreso de Estados Unidos lo recibieron con honores de Estado creyendo que lo iban a aflojar porque los gringos nos subestiman ellos creen que son superiores a nosotros y dijeron lo traemos lo halagamos lo llevamos para acá le damos una cena le mostramos esto y aquello no él fue y les dijo se acabó la forma en que se explotaba petróleo en Venezuela vamos a la fórmula 50-50 porque antes se llevaban todo el petróleo y pagaban una miseria 3% de lo que se llevaban él dijo el primer paso 50-50 tú vendes tu petróleo y me das la mitad para mí y la mitad para la empresa gringa Bómez le entregó toda la riqueza petrolera ustedes lo saben eso hay que estudiarlo el golpe de Estado contra Cipriano Castro fue el primer golpe imperialista de los Estados Unidos en América y fue para apoderarse de la principal riqueza petrolera que era Venezuela 1908 2024 ¿cuánto ha pasado? 116 años y sigue el águile imperial como un vampiro viendo nuestras riquezas que son nuestras y se llama y en la carita dio el primer paso ¡pum! lo tumbaron lamentablemente hicieron una conjura mintieron sobre Isaías Maynangarita le construyeron un relato falso y justificaron su derrocamiento los gringos dominaban el continente sin oposición de nadie luego dentro de la junta de gobierno apareció Carlos Delgado Chalbó y empezó a coordinar con los países árabes con Irán para fundar la OPEP y de repente apareció muerto Carlos Delgado Chalbó y meses después derrocaron al presidente de Irán para entonces Mossadegh Mossadegh hoy se sabe por documentos desclasificados que los Estados Unidos de Norteamérica participó en el derrocamiento del presidente de Irán tú sabes que financiaron Hernández Lares Estrada ustedes que son expertos tú sabes cómo dieron el golpe de estado en 1953 en Irán era un Irán totalmente diferente a la República Islámica de ahora los Estados Unidos contrataron a las mafias y bandas criminales de Teherán que es una capital grandísima yo la conozco bien una ciudad grandísima y con las bandas criminales empezaron a atacar a la población atacaron los puestos policiales y crearon las condiciones para el golpe de estado y Estados Unidos se trajo a Reza Palevich y lo impuso una dictadura que duró hasta la revolución de 1979 los Estados Unidos moviendo en el tablero así que nosotros tenemos que rescatar la historia de gente honorable que se planteó la Venezuela del futuro la Venezuela independiente y soberana bueno mi saludo allá coche estamos muy pendientes terminen las obras y quiero participar de la entrega de esa unidad educativa en mi parroquia coche pronto al iniciarse las clases que Dios me lo bendiga y nos vamos al estado Bolívar desde mi liceo desde el salón de usos múltiples del liceo José Antonio Ávalo aquí donde todo empezó como decía Hugo Salinas Hugo vivía aquí en Cerro Grande ¿quién de ustedes me dijo que vivía en Cerro Grande? correcto yo conocí Cerro Grande en el 77 78 79 80 todo todo no las pasábamos en el bloque en ese bloque de aquí jugando dominó aquí abajo solo dominó claro ahí no tomábamos más nada sino puro jugador dominó y tomábamos agua y papelón con limón tiene buena memoria en ese bloque del C ese bloque fue famoso lo construyeron en los 50 en época de Esperen Jiménez y ahí vivían los primeros que vivieran en el bloque en el edificio de Cerro Grande se llama ¿verdad? ese tiene un nombre pero nadie se sabe el nombre es el bloque de Cerro Grande ahí vivían los famosos porque eran duples son duples los apartamentos ahí vivía Raúl Amundaray nadie sabe quién es José Bardina Marina Baura Doris Güell lo pueden buscar por Google para que sepan quién es ahí vivían los famosos porque Radio Caracas Televisión quedaba aquí en la salida del Valle de hecho hay la urbanización que se construyó en donde quedaba Radio Caracas se llama Urbanización Radio Caracas es la historia de esta de esta parroquia y también vivió un gran amigo que estudió en este liceo José Salamán Can el gran Chino Can siempre recordado mi querido hermano Chino Can bueno nos vamos para el estado Bolívar en el municipio Caroní para mostrar los avances del complejo educativo nacional general Manuel Piar lo que estamos mira es hilando fino de Carlos Delgado Chaglbop a Manuel Piar adelante Caroní saludo solidario y revolucionario hermano presidente desde San Félix municipio Caroní estado Bolívar se encuentra conmigo Tito Oviedo alcalde del municipio Caroní Enio Flores jefe de la SODI Bolívar la directora de esta unidad educativa Manuel Piar y Lenis Álvarez el jefe de UHL Luis Blanca y todo el poder popular que está aquí presente y que es el protagonista de la recuperación de los espacios educativos las bricomiles que es sin duda alguna algo mágico con las bricomiles hemos logrado en este estado recuperar 675 unidades educativas liceos y escuelas y también espacios de salud y hoy estamos aquí en la unidad educativa nacional Manuel Piar donde llevamos un avance importante de recuperación de 46 escuelas que vamos a recuperar en los próximos días para el inicio del año escolar año escolar que tiene que ser eficiente para que nuestros niños lleguen con una infraestructura pepita como usted dice y además también tenemos programada la formación docente y la atención a toda la comunidad educativa en esta obra que estamos haciendo en el Manuel Piar tenemos un 60% de avance de recuperación integral pero yo quisiera que fuera de que escuchemos de la directora del plantel que es la que ha estado al frente junto al poder popular la fuerza armada en perfecta unión cívico-militar popular al frente de esta bricomila amiga silenia álvarez saludo presidente revolucionario un saludo estamos agradecidos por habernos tomado en cuenta a nuestra institución ya se ha avanzado con la rehabilitación hoy iniciaron con la aplicación de mantos el respaldo de paredes de paredes ya se está haciendo lo que es toda la parte de la fachada en pinturas se está haciendo la rehabilitación de baños tanto de hembras y varones hay un gran avance en cuanto a esto recordemos que nos alberga una matrícula de 836 estudiantes y lo que se quiere es esto lograr que se tenga una calidad de educación al 100% ¿para qué? para que los muchachos se sientan bien en sus espacios y puedan obtener un aprendizaje significativo por eso estamos agradecidos al ministro de obras públicas al señor Juan Ramírez a nuestra Delcy Rodríguez madrina estamos agradecidos por habernos tomado en cuenta y de verdad que los muchachos se van a sentir muy contentos al inicio del año escolar gracias si presidente también está el poder popular el compañero Luis Blanca que es VCH y parte de todo el equipo de trabajo que está haciendo una gran labor y que va a poner bien bonito Dios mediante en dos semanas debemos estar listo Luis bueno sí saludo presidente y de verdad agradecido por el gran apoyo que nos están brindando aquí en esta unidad educativa pionera en educación aquí en Guayana como lo es nuestro complejo educativo Manuel Piar y de verdad agradecido con todo de todo corazón con el poder popular aquí la comunidad todo aquí organizado la abricomile estamos dándole duro a esto para seguir fortaleciendo nuestro proyecto como lo es el vivir bien como lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez más poder para el pueblo y la máxima felicidad posible para que nuestros alumnos aquí en esta institución y con la educación tengan de verdad su espacio como debe ser y nuevamente gracias por ese apoyo brindado a nuestra madrina Delsi Rodríguez y a todo su personal presidente cuente aquí con esta institución que vamos a seguir apoyándolo en todo lo que sea adelante presidente bueno un aplauso desde Caracas allá en Ciudad Guayana la octava estrella la octava estrella la Guayana libre decretada por el libertador Simón Bolívar y que los fascistas pretenden borrar ellos insisten yo le veo a ellos en sus estados saben de qué hablo ¿verdad? entonces ¿cómo puedes caracterizar y conseguir un fascista? lo primero publica una bandera con siete estrellas en el pasado publicaban la bandera al revés ¿te acuerdas? y en el pasado en el 2002 muchachos ustedes no habían nacido ponían la bandera toda en negro ellos siempre agreden la bandera es la técnica del fascismo para destruir la identidad nacional pero la octava estrella es una estrella demasiado brillante y hermosa porque la decretó Bolívar cuando libertó a Guayana y fue de Guayana el orinoco que Bolívar salió a Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín y en diciembre este año estaremos conmemorando en las calles por todo lo alto los 200 años de Ayacucho en donde echamos aplomo al imperio español de nuestra América así que es muy importante transmite muy saludos a Luis Blanca jefe de UCH a la directora Islenis al general de división enio Javier Flores general a todos sus oficiales y soldados les agradezco de mi corazón toda su fuerza y todo su amor por el pueblo unión cívico militar perfecta si hay un espacio para unirnos como pueblo pueblo civil y pueblo uniformado es la recuperación de escuelas liceos ambulatorios CDI puede haber una labor más hermosa que esa es la labor más hermosa que es servir al pueblo es la mejor forma de defender la paz y de unir de manera indestructible la fuerza volcánica de la unión cívico militar policial es una fuerza volcánica padrino Hernández en lares estrada en una fuerza volcánica indestructible indestructible aquí fue en este lugar me acuerdo ahorita el primer lugar donde escuché esa canción de Ray Barreto indestructible y desde el primer día que la escuché impresionante desde el primer día es como un mensaje que lo canté hasta el día de hoy una canción bellísima la recomiendo sobre todo hoy que es viernes y los viernes son peligrosos pues al salir de aquí ya saben se van todos para su casa bueno le agradezco allá en Caroní y espero ser testigo de la reinauguración de paquetes de la unidad educativa nacional Manuel Piar felicidades a Puerto Ordaja Ciudad Guayana a Caroní las bricomiles no son un operativo más las bricomiles son una nueva cultura de mantenimiento de recuperación y de cuidado profesor Antonio Andrés Andrés Fragosa Machado dale un micrófono al profesor profesor de matemáticas que bueno egresado del pedagógico de Caracas en el año 98 hace mismo de nació un 22 de diciembre o sea que eres sagitario también Capricornio ahí saltando Capricornio ahí no eres sagitario yo quisiera insistir en esta idea profesor Fragosa en la cultura del mantenimiento del mantenimiento aquí están mis muchachos que siempre les inculco día a día de verdad el cuidado ellos tienen la misión tienen una actividad comunitaria diaria de mantener sus espacios y hoy más que una orden del presidente mantener su liceo como lo van a recibir están muy contentos ellos me escriben y me dicen agradece mucho la gestión presidencial gracias a usted mi presidente a la Bricomile a la vicepresidenta Delsi al ministro de obras pública al Zaren que de verdad ha hecho tremendo trabajo estamos en un 90% y ya la próxima semana me dicen los ingenieros que deben estar culminados en esta rehabilitación bueno se trabajaron las canchas se trabajó la jardinería se trabajó la pintura interna y externa la restauración de los baños los murales el comedor de nuestros muchachos las caminerías toda la parte luminaria se sustituyó y así usted ve un liceo el liceo donde usted estudió completamente nuevo de paquete van a recibir nuestros muchachos su liceo José Ábalos gracias presidente por ese regalo aquí estoy mira en esta jornada de bricomiles donde todo empezó aquí éramos unos niños de 14 años frente a cientos de nuestros compañeros todo esto se plenaba es como que lo estuviera viendo ahorita me trasladara en el tiempo ahí era la dirección ahí estaba el profesor Pedro Guevara y él una vez nos recomendó algo que siempre recordaba se lo recordaba a Silvia porque yo a Silvia le cuento todas estas cosas a veces hasta varias veces entonces aquí en la mitad es decir ustedes se paran en la mitad del escenario porque imagínate un poco de muchachos de 15, 14 años en una asamblea en cada aula teníamos un delegado el delegado de curso y entonces asamblea general cada delegado de curso iba para el aula y se traía y los muchachos todos venían y nosotros yo era presidente del centro estudiante y primero fue delegado de curso y entonces él nos dijo ustedes empiezan porque él veía que nosotros nos parábamos aquí y empezábamos a pegar gritos y y costaba entonces él nos dijo ustedes se paran aquí y empiezan a hablar suavecito buenos días compañeros buenos días ustedes como están suavecito y tú veías como que el tumulto empezaba a callarse después da un paso y habla un poquito más alto porque ustedes saben que yo vine hoy para plantear tal cosa pácata segundo paso y cuando llegabas aquí a la punta ya el silencio era total ahí se planteaba el mensaje y de ahí a la lucha pues a la calle yo quisiera aquí desde esta tarima donde empezó todo quisiera proceder a condecorar a cuatro valientes patriotas militares venezolanos que el día de ayer el gobierno imperial de Estados Unidos agredió atacó con unas pretendidas sanciones contra ellos por ellos haber sido protagonistas de la victoria de la paz de Venezuela contra el ataque del brote fascista cree el imperio norteamericano creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos que han sacado sus ridículas sanciones creen que chantajean o amedrentan a los oficiales y soldados de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana pero lo que ellos nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela y que jamás se van a rendir ante ningún chantaje ninguna amenaza por eso para mí es mucha es mucha la emoción y la alegría de este muchacho de este liceo aquí de este presidente pueblo que soy poder como jefe de estado y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana proceder a la condecoración con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase de nuestra república bolivariana de Venezuela a estos cuatro oficiales que por favor suban aquí general en jefe Hernández Lárez mayor general Estrada Paredes mayor general Hernández Lárez y general de división Briseño Brito Briseño mi comandante en jefe solicito su permiso para recibir la condecoración que se nos otorga a este grupo de profesionales bolivarianos chavistas y afirmativos venezolanos mi comandante en jefe hoy todas las instituciones venezolanas porque los gringos ayer pretendieron con sus pretendidas sanciones valga la expresión con sus ridículas sanciones en una actitud verdaderamente hostil que repite los errores que ya han cometido contra Venezuela no podrán detener el curso de la revolución bolivariana ni con amenaza ni con sanciones ni con nada ni hoy ni nunca ni jamás no podrán no podrán debilitar ni dividir la poderosa unión cívico militar policial del poder popular el poder militar el poder policial unido como un solo pueblo pueblo en las calles pueblo uniformado defendemos la causa más gloriosa y hermosa que se pueda defender en el siglo XXI somos la encarnación de los gigantes de esta patria de los héroes de los mártires y algo bueno debemos estar haciendo algo bien bueno debemos estar haciendo cuando los gringos desesperados sacan sus ridículas sanciones muchachos por eso procedo como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana presidente pueblo presidente obrero a condecorar a estos valiosos militares para que sigan en su batalla y si teníamos razones para luchar por venezuela hoy se han multiplicado por mil las razones por defender a venezuela como podemos apreciar en estos momentos el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana está condecorando con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase al general jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana mayor general elio ramón estrada paredes comandante general de la guardia nacional bolivariana mayor general joan alessandre hernández lares comandante de la región estratégica descubriendo hoy resulta que el comandante general de la guardia nacional bolivariana mayor general estrada también estudió y se graduó en este liceo en 1984 podrás entender la emoción que tengo el profesor carlos porra como usted mencionó fue nuestro profesor de historia traemos la misma raíz así que se multiplica por mil las razones para vencer ese imperialismo y ese fascismo te felicito como el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana presidente de la constitución de la república bolivariana de venezuela Nicolás Muro conversar con el mayor general elio ramón estrada paredes comandante general de la guardia nacional bolivariana que es condecorado en estos momentos de igual manera es condecorado el mayor general joan alizander hernández lares comandante de la región estratégica en defensa integral de la capital y la guardia bolivariana asdrúbal jose brito hernández comandante del grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana como ya lo decía el presidente constitucional de la república por sus acciones en pro de preservar la paz en la república bolivariana de venezuela ante los ataques incesantes de la derecha nacional e internacional en desconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio vemos como el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela estrecha las manos con este representante digno de la fuerza armada nacional bolivariana como bien lo dijo el jefe de estado quien defendió con sus acciones la tranquilidad de la patria el presidente decía hace momentos creen que ellos amedrentan mi comandante en jefe permiso para retirarme felicitaciones soldados de la patria lleven ustedes la moral y en honor de bolívar y de chávez autorizado constitucional hace momentos creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos con sus acciones hay que tener cuidado porque le echaron cera a esto está revaloso muy contento profesor Fragosa ministro Ramírez muchachos estudiantes comunidad trabajadores trabajadoras soldados de la patria maestras maestros lo que me queda es agradecerles ahí habría que decir con Pablo Neruda con Pablo Neruda habría que decir confieso que he vivido una vida maravillosa pero si ha sido maravillosa la vida que hemos podido transitar más grande hermosa maravillosa y milagrosa serán los días y años que están por venir muchas gracias que vivan las bricomiles que viva Venezuela hasta la victoria siempre vuela 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 pajarillo vuela si quieres volar yo te recorté las alas para verte caminar y me dijiste que era firme como la palma en el llano si la palma fuera firme no la picaré el gusano no la tramo le haré el viento no la secaría el verano a mi me pueden llamar pero no relámpago y rayo si me pega buena brisa vuelo más que un papagayo yo soy la que anda de noche siempre por el vecindario yo sé donde ladra el perro y sé donde canta el gallo y sé cuando están dormidas las muchachas de mi barrio ah pajarillo pajarillo que vuelas por tus riberas porque no vuelas ahora que viene la primavera y me dijiste que era firme como la palma llanera si la palma fuera firme no la quema la candela no la tramo le haré el viento como la copla el llanero a mi me pueden llamar el cariño de los lamentos yo soy la que hace llorar los corazones por dentro yo soy como la linterna que lleva la luz por dentro yo soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo yo soy como el picaflor que anda siempre muy contento de la roca a los rosales de los paramos al viento y que una mujer ingrata de mal agradecimiento el sol le dijo a la luna mujer métete pa' dentro porque de noche no sale la mujer de fundamento bravo bravo sofía tiene que estudiar canto en el canal tv quiero que me ponga en contacto con hujito vallenilla quiere ir al concurso del canal tv yo animo animaba en vive pero el el contrato se terminó que edad tienes tu trece miren el espíritu de los niños y niñas que vienen atrás es la misma fuerza pasan los años y venezuela lo que pare es gente buena aprobado wiston vallenilla aquí tienes tu nueva estrella bueno es viernes se me cuidan sean felices que dios los bendiga nos vemos pronto gracias con esta interpretación de sofía álvarez estudiante del segundo año de bachillerato en la unidad educativa jose ábalos el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro pudo compartir con esta muchacha una actividad en la cual el jefe de estado pudo conocer los avances en los trabajos de recuperación de esta unidad educativa que ya están en un 90% una unidad educativa donde hacen vida a más de 2.000 estudiantes en el horario del día y de noche y donde el jefe de estado también aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de la fuerza de la fuerza armada bolivariana en defensa de la patria de bolívar con esta información devolvemos el pase a los estudios gracias al compañero también llevó a la entrega repotenciada de otras unidades educativas como por ejemplo en el estado bolívar la unidad educativa Manuel Piar general Manuel Piar en el municipio Caroni del estado bolívar también hubo la entrega de una repotenciada unidad educativa Carlos Delgado Chalbot en la parroquia coche como dato curioso en la urbanización Carlos Delgado Chalbot en la parroquia coche allí comenzó inicialmente esta unidad educativa José Ábalos que tenía el nombre inicialmente por 1960 de Instituto de Comercio del Valle posteriormente se muda a esta zona de la parroquia del Valle donde está en este momento cerca a la zona llamada Cerro Grande y donde se formó el jefe de estado venezolano en esa adolescencia y en esa juventud que lo ha llevado a compartir con la clase obrera que observan en pantalla esa clase obrera pertenece a las bricomiles las bricomiles las brigadas comunitarias estudiantiles son un concepto que inició el comandante Hugo Chávez cuando en aquel momento fungía el plan Bolívar 2000 y que con el paso de los años esa unión cívico-militar pasó desde el año 2022 a fortalecerse con las bricomiles que crea el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de las bricomiles y de esta fusión de esta unión cívico-militar en esta jornada el presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana condecoró con la orden libertador en su primera clase a cuatro militares oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ayer fueron agredidos por los Estados Unidos con lo que el propio jefe de Estado Nicolás Maduro catalogó como sanciones ridículas dejó claro el jefe de Estado venezolano que ninguna medida coercitiva va a dejar a un lado el trabajo y el esfuerzo que hacen nuestros militares por el pueblo venezolano así ha transcurrido esta jornada presidencial en el marco de este viernes intenso con las bricomiles desde el valle la parroquia el valle y también desde el Estado Bolívar junto también a la parroquia coche con las bricomiles de la parroquia